hola cómo están bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo más soy juanita en este vídeo vamos a aprender a hacer este hermoso girasol es muy fácil de hacer para esto vamos a ocupar hilo amarillo café oscuro y café claro mi hilo tiene un grosor aproximadamente de 2 milímetros y vamos a ocupar unas tijeras y mi gancho que es doble cero estos de metal y comenzamos con el hilo café oscuro vamos a hacer un aro mágico vamos a hacer un aro mágico comenzamos haciendo un punto una cadena y ahora metemos la aguja metemos el gancho en nuestro aro mágico y hacemos nuestro dedo así ahora pasamos nuestra aguja encima del hilo jalamos la hebra que está atrás sin sacar el hilo de nuestro dedo ya que hayamos agarrado hebra entonces soltamos y terminamos el punto bajo metemos otra vez en el aro mágico la del gancho pasamos encima del hilo jalamos la hebra de atrás ya que hayamos ya que tenemos las dos hebras en el en el gancho entonces soltamos el hilo de nuestro dedo y terminamos el punto bajo repetimos de nuevo metemos el gancho en el aro mágico pasamos encima del hilo jalamos la hebra de atrás soltamos el hilo y como que con nuestros dedos nos apoyamos para jalar estos hilitos y terminamos el punto bajo y así nos vamos repitiendo hasta tener ocho aquí tenemos tres uno dos tres hasta tener ocho metemos el gancho metemos el gancho pasamos encima de la hebra pasamos encima de la hebra pasamos encima de la hebra jalamos soltamos y terminamos el punto y así hasta tener ocho y así hasta tener ocho metemos pasamos encima del hilo pasamos encima del hilo jalamos la hebra soltamos hasta tener ocho ya que tengamos las ocho dos cuatro seis ocho entonces lo que hacemos es jalar el hilito de inicio para cerrar el círculo ya se cierra ahora cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado y ahora subimos con una cadena y en el mismo punto donde nace la cadena vamos a hacer un punto bajo igual pero seguimos haciendo lo mismo pasamos metemos la aguja en el punto y pasamos la aguja encima del hilo y jalamos el hilo que está atrás así ya que tenemos los dos puntos en el gancho entonces soltamos y jalamos atrás con el dedo y terminamos hacer punto bajo siguiente 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 espacio lo mismo metemos la aguja en el punto pasamos encima jalamos del otro lado así ya que tenemos los dos soltamos terminamos el punto bajo en el mismo espacio hacemos otro punto en el mismo espacio esta vuelta será de puros aumentos en cada punto hacemos dos 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 hasta terminar la vuelta y así nos seguimos dos 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 hasta terminar la vuelta ya que hayamos terminado la vuelta cerramos con un punto deslizado y ya tenemos la segunda vuelta subimos con una cadena y en el mismo espacio donde nacen las cadenas hacemos otro punto bajo igual lo mismo repitiendo pasamos encima del hilo nuestra aguja jalamos del otro lado ya que tenemos las dos soltamos y terminamos el punto siguiente espacio hacemos un punto siguiente espacio hacemos un punto lo mismo repetimos siguiente espacio hacemos un aumento en el mismo espacio hacemos otro punto y así nos vamos esta vuelta en este espacio un punto en el siguiente un aumento en el siguiente punto en el siguiente espacio solo un punto y así uno un aumento uno un aumento hasta terminar la vuelta ya que ya hemos terminado la vuelta ya que ya hemos terminado la vuelta de uno un aumento la tercera vuelta la finalizamos y cerramos con un punto deslizado y terminamos la vuelta y terminamos la vuelta cortamos hilo y aquí finalizamos escondemos el hilo por atrás ya que terminamos nuestras nuestras tres vueltas de color café oscuro ahora vamos a empezar a hacer vamos a empezar a usar el café claro para esto hacemos un nudo y ahora picamos aquí y ahora lo que vamos a hacer es igual lo mismo vamos a repetir lo mismo pero vamos a seguir la secuencia esta última vuelta hicimos un aumento un punto un aumento un punto ahora vamos a hacer dos puntos bueno este espacio ya hice un punto siguiente espacio hacemos un punto lo mismo igual encima del hilo jalamos el hilo del otro lado pasamos el hilo encima de la aguja jalamos del otro lado pasamos el hilo encima de la aguja jalamos del otro lado sacamos el hilo del dedo y cerramos nuestro punto bueno un punto un punto siguiente espacio hacemos un aumento igual encima del hilo igual encima del hilo jalamos el hilo del otro lado soltamos y terminamos nuestro punto bajo siempre hagan para atrás los hilitos para que no nos estorbe en este hacemos otro punto porque será un aumento lo mismo tengan cuidado para que no les pase esto porque luego se jalan los hilitos de atrás y nos va a quedar mal entonces así nos vamos volvió a salir el hilo así tenemos los dos sacamos el hilo uno y así dos entonces así nos vamos siguiente punto siguiente espacio solo un punto siguiente espacio solo un punto siguiente espacio un aumento y así nos vamos hasta terminar dos puntos un aumento dos puntos un aumento hasta terminar la vuelta ya que hayamos terminado la vuelta ahora vamos a cerrar con un punto deslizado primero siempre cuiden que no vayan a jalar los hilos de atrás subimos con una cadena y en el mismo espacio donde nacieron las cadenas hacemos otro punto bajo siguiendo lo mismo y así nos vamos a cerrar con un aumento de la vuelta y así nos vamos a cerrar con un aumento de la vuelta siguiente espacio un punto siguiente espacio un punto y así nos vamos a cerrar con un aumento Siguiente espacio, un punto, siguiente espacio, un punto y en el cuarto un aumento. Entonces vamos, tres puntos, un aumento, tres puntos, un aumento hasta terminar la vuelta. Ya que terminamos la segunda vuelta de punto café, café claro, cerramos la vuelta con un punto deslizado y ahora subimos con una cadena y ahí mismo vamos a picar. Ahora vamos a hacer una vuelta pero de puro punto bajo sin hacer estos, sin dejar estos hilitos que dejamos. Ya con esto será suficiente. Entonces aquí hacemos una vuelta de puro punto bajo siguiendo la secuencia. Aquí en esta vuelta íbamos tres puntos, un aumento, tres puntos, un aumento. Ahora vamos, cuatro puntos, siguiente espacio, un punto, siguiente espacio, un punto, siguiente espacio, un punto bajo, siguiente espacio, un punto bajo y en el siguiente espacio hacemos un aumento. Y así nos vamos esta vuelta, perdón, mi garganta me duele. Entonces hacemos cuatro puntos, uno, dos, tres, cuatro, un aumento, cuatro, un aumento hasta terminar la vuelta. Ya pude puro punto bajo sin dejar hilitos. Y así nos vamos hasta terminar la vuelta. Ya que terminamos la vuelta, cerramos con un punto deslizado y finalizamos aquí con el café. Entonces cortamos el hilo y escondemos los hilos. Ya escondí el hilo hacia atrás, lo dejo aquí también entre los hilos de atrás para que al rato lo corte yo igual con estos. Entonces ahora vamos a iniciar con el amarillo, igual hacemos un nudo y comenzamos con el amarillo. Pero ahora vamos a trabajar del lado, del lado donde están los hilos, porque este lado será nuestro lado derecho. Entonces comenzamos aquí, en cualquier punto, hacemos dos puntos bajos. Bueno, primero metemos el hilo y hacemos una cadena. Siguiente espacio, hacemos un punto bajo. Ahora, aquí vamos a hacer ocho cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora, cargamos hilo y picamos en la tercera cadena haciendo media vareta. Ahora, sacamos todo. Así. Cargamos de nuevo, picamos en el siguiente espacio. Sacamos. Ya que tenemos nuestras tres hebras, jalamos todo. Ahí va el segundo. Ahora, siguiente espacio hacemos una vareta de dos sacadas. Jalamos, que tenemos los tres hilitos, sacamos dos y sacamos dos. Estas de dos sacadas. Siguiente espacio, hacemos igual otra vareta de dos sacadas. Siguiente espacio, hacemos una vareta de tres sacadas. Aquí tenemos los tres hilitos así, sacamos uno, sacamos dos, sacamos dos, así. Siguiente espacio, hacemos otra vareta de tres sacadas. Uno, dos, tres. Ahora, pegamos en el tercer espacio. Dejamos uno, dos y en el tercero pegamos. Pegamos con un punto bajo. Siguiente espacio, hacemos un punto bajo. Y ahora, igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Repetimos lo de este pétalo. Igual lo mismo. Cargamos y hacemos media vareta en la tercera cadena. Dejamos dos cadenas y en la tercera hacemos nuestra primera vareta. Media vareta, perdón. Siguiente espacio, hacemos igual media vareta. Sacamos todo. Siguiente espacio, hacemos una vareta de dos sacadas. Siguiente espacio, una vareta de dos sacadas. Siguiente espacio, hacemos una vareta de tres sacadas. Una, dos, tres. Siguiente espacio, una vareta de dos sacadas. Así. Entonces nos vamos, dos medias varetas, dos varetas de dos sacadas y dos varetas de tres sacadas. Ahora pegamos, dejamos dos espacios y en el tercero pegamos con un punto bajo. Siguiente espacio, hacemos un punto bajo. Y así aquí repetimos, hacemos otra vez las ocho cadenas y volvemos a repetirlo de cada pétalo. Y vamos pegando con dos puntos bajos. Así hasta terminar la vuelta. Ya que terminamos la vuelta de los pétalos, la primera vuelta, entonces aquí, juntamos aquí y cerramos la vuelta donde iniciamos. Ahora nos vamos a deslizar a este punto, a los dos puntos que dejamos debajo de los pétalos. Nos vamos a deslizar aquí. Y vamos a hacer una cadena y hacemos aquí un punto bajo, un punto bajo. En el siguiente espacio que dejamos aquí, vamos a hacer otro punto bajo. Ahora hacemos las ocho cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y repetimos lo de la vuelta anterior. Lo mismo, en la tercera cadena, hacemos un punto bajo, un punto media vareta. Ya que tenemos los tres, sacamos todo. Siguiente espacio, otra media vareta. Sacamos todo. Siguiente espacio, una vareta de dos sacadas. Siguiente espacio, vareta de dos sacadas. Sacadas. Siguiente espacio, vareta de tres sacadas. Y siguiente espacio, vareta de dos sacadas. De tres sacadas, perdón. Entonces nos vamos. Dos medias varetas, dos varetas de dos sacadas. Y dos varetas de tres sacadas. Ahora pegamos en los dos puntos, en el punto bajo que quedó abajo del pétalo de la vuelta anterior. Ahí vamos a pegar. Doblamos si quieren para que puedan acomodarse bien y pegar bien con un punto bajo. Siguiente espacio, un punto bajo. Y repetimos lo mismo. Ocho cadenas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cadenas. Y en el tercer espacio, hacemos media vareta. Siguiente espacio, media vareta. Siguiente espacio, una vareta de dos sacadas. Siguiente espacio, vareta de dos sacadas. Siguiente espacio, vareta de tres sacadas. Y siguiente espacio, el último, de tres sacadas. Vareta de tres sacadas. Y pegamos abajo del pétalo de la vuelta anterior. Lo doblan para que puedan acomodarse bien. Y pegan acá. Así. Y así nos vamos repitiendo lo mismo. Así. Hasta terminar la vuelta. Ya que hayamos terminado todos nuestros pétalos. De la segunda vuelta, pegamos con un punto deslizado aquí donde hicimos los dos puntos. Y aquí. Y cortamos hebra y escondemos el hilo por atrás. Ahora, lo que vamos a hacer con esto, es cortar, cortar nuestros hilos, para que no queden doblados así como están. Ir cortando solo la puntita. Así. Solo la puntita. Y nos vamos cortando todo, 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 hasta terminar todos los, todos los hilos del centro. Tratando de que queden parejos, que no nos queden ni unos largos, ni unos cortos. Y así nos vamos cortando todo hasta terminar. Y ya recortado al final. Es así como nos queda. Y la verdad queda muy bonito con esta técnica de los hilos salidos. Y lo recortamos y es así como nos queda. Queda muy bonito. Espero les haya gustado. Esto ha sido todo. Espero la hagan. Y si les gustó, manita arriba. Y suscríbanse a mi canal. Y activen la campanita para que cada vez que suba un video les llegue la notificación. Y no se pierdan ningún video. Gracias por ver mis videos. Gracias.